Música Uno de los aspectos positivos de nuestro servicio es que de acuerdo con el tamaño del hospital tiene un tamaño ideal para poder ofrecer una formación médica especializada de calidad. Por otro lado, la proximidad tanto física como humana con el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida y de la misma fábrica de medicina permite que los residentes se inicien en procesos de investigación relacionados con la especialidad y en estudios de posgrado también relacionados con la especialidad. Si tuviese que destacar algunos aspectos de nuestro servicio resaltaría dos aspectos que para mí son muy importantes. Es el trato personalizado que podemos ofrecer a nuestros futuros residentes y el segundo aspecto positivo que creo que tenemos es que por las características tanto del servicio como del hospital podremos ofrecer una formación integral en oncología. Vamos a terminar un proceso de modificación del servicio que nos hará incorporar nuevos equipos y nos permitirán realizar tratamientos punteros en la especialidad con lo cual la formación podrá ser la adecuada para los residentes. Tanto las características del hospital como de nuestros servicios como las mejoras en cuanto a tecnología que vamos a tener los próximos meses con la incorporación de un nuevo acelerador son las ideales para que durante toda la formación el residente pueda recibir un trato personalizado. Cada residente tiene personalizado su plan de formación y el contacto con los adjuntos va a ser muy íntimo y esto va a hacer que el contacto residente con el staff sea muy positivo. Por otra parte, nuestra proximidad tanto geográfica como humana con el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida y con la Facultad de Medicina permite que el residente se pueda iniciar en temas de investigación y en estudios de posgrado. La Facultad de Medicina